Y esta servidora, Bulbu PR, Bulbu PR, vio unas cosas que Michael Floretz dio. Y yo misma le dije a él, no hagas esas cosas porque eso no es para hacerle daño. Pero te lo voy a decir, 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 escúchame. Déjala hablar, déjala hablar. Te voy a decir una cosa, esta servidora que tú dices que te está metiendo el pie, me llamaron y me mostraron cosas tuyas que no es de mi incumbencia. Y lo que yo dije fue, no hagan eso, no hagan eso. Enfócate en lo tuyo y olvídate del prójimo. Cabrón, y tú hoy dices, no, 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 y tú, yo por lo menos, yo no te voy a dar pauta de esa manera, en la manera negativa. Tuviste la foto que acaban de enseñar, tú viniéndote, gallo. Tuviste esa foto que esa chamaca subió aquí, tú viniéndote, tuviste eso. Pero cabrón, pero viste cómo me tiran esta gente. Cabrón, pero tú lo acabas de ver, lo que te estoy diciendo es que si tú lo viste. No, no, pues claro que no lo he visto, porque cabrón, esas cosas ni lo vi. Mira, Michael está ahí, Michael está ahí. Une a Michael si queremos ir a Salim, porque me lo vamos a ir a Salim. ¿Hay un vicio? Únalo. Dale, que yo también quiero hablar con Michael, aclarar unas cosas, ya que estamos los tres aquí. Cabrón, no te rías, gallo, de verdad, que tú me vas a tener un pescozón cuando te vea, cabrón. Bueno, si yo te gané boceando, te di cuatro rounds para que te manifestaras y te noquies, cabrón. No es lo mismo la calle que vos. A los tres vamos a un ring, te puso unos guantes. Te di cuatro rounds. Te di la oportunidad. Mira, estoy en una mina. Es barber. Estoy en Chile, en una mina. Dime. Habla. Tacho, estaba aquí sacando, sacando. Mira, gallo, dime. ¿Es el gallo? Tranquilo, sí. Entonces tú estás en casa de puto y se fue a la luz allá y ahí también. El candado, cabrón, como una cerradura a Toledo. ¿Qué, qué? El candado de gallo. Tacho, ni se lo adicione. ¿Para qué? Mira, tú sabes cuándo ustedes, tú sabes qué, yo les voy a dar un consejo. ¡Oh, shit! El día que ustedes me destruyan, va a ser el día que dejen de hablar de mí. Mientras tanto sigan hablando de mí, me van a seguir haciendo cada día más fuerte. Atentamente, chávez. Mira No tengo que hablar más nada Ya yo te prendí Sí, mijo Vamos para la calle Pendejo Mira, Michael, si puedes, ven y por favor Michael Sí, vamos a aclarar un par de cosas ¿A aclarar qué? Un par de cosas